Proceso Permanente de Rendición de Cuentas Vigencia 2020 Universidad Nacional de Colombia Proyecto Científico, Cultural y Colectivo de Nación La Universidad Nacional de Colombia desarrolló sus actividades durante la vigencia 2020, principalmente alrededor de cuatro puntos esenciales. Tejiendo la paz en las regiones, liderazgo nacional e internacional de nuestra comunidad académica, armonización de las funciones misionales y gestión y organización académico-administrativa, estas políticas pertenecen al Plan Global de Desarrollo, que a su vez es la primera fase de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034. Los estudiantes matriculados en la Universidad Nacional de Colombia nacieron en el 82% de los municipios del país, 925 de 1,122, del total de 55,124 alumnos matriculados, 3,273 pertenecen al Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA y 3,399 al Programa de Admisión Especial PAES. La Universidad continuó las actividades de la Red Paz, que busca ampliar y fortalecer la participación de la Universidad Nacional de Colombia en la consolidación de la paz y el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado. Organizó el primer Encuentro Nacional de Experiencias de Paz UNAL, seis conversatorios territoriales, puso en marcha el Observatorio Jurisprudencial de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y realizó alianzas con varias instituciones. Se adelantaron los diálogos regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación, con 416 actores. Como resultado, se contó con 17 perfiles de proyectos, de los cuales 13 presentaron al Sistema General de Regalías por un valor de 19 mil millones de pesos. En asocio con el Centro de Formación y Estudios de Liderazgo y Gestión, SAS, creó el Instituto de Liderazgo Público, ILP, comprometido con la formación integral de nuevas generaciones y de líderes éticos con conciencia social. En el marco de la Estrategia de Extensión Solidaria con Enfoque de Innovación Social, se lanzó la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria, con la cual se beneficiaron 21 proyectos con una cobertura en 12 departamentos y en la ciudad de Bogotá, por un valor que asciende a los 1.096 millones 733 mil 660 pesos. Se realizó el Tercer Congreso Internacional de Innovación Social 2020, construyendo caminos para trabajar en comunidad. Un trabajo de articulación con las sedes permitió implementar dos laboratorios de innovación social, el Laboratorio de Innovación Colabis y el Laboratorio de Innovación Social LabSol, en la isla de Providencia, en un escenario de devastación por el huracán Iota 2020. Conjuntamente con la Asociación Chipiahuayú y el Instituto de Estudios Ambientales, se desarrolló el Laboratorio de Soluciones Sistémicas de Desarrollo Territorial para la Igualdad, sobre acceso a agua potable, energías limpias y conectividad, y la promoción de iniciativas económicas con un enfoque comunitario, territorial y de género. En las convocatorias del Plan Bienal de Convocatorias 2019-2020 del FCTEL-SGR, se presentaron los proyectos Guajira Territorio Agua y Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Artesanal en el Pacífico Nariñense Colombiano, hacia un aprovechamiento sostenible del recurso. Se aprobó la Política de Egresados mediante la Resolución de Rectoría 707 del 6 de noviembre de 2020, marcando un hito en la universidad al incluir al egresado como parte de la comunidad universitaria y proponer un modelo de gestión de egresados eficiente, con alcance institucional e interinstitucional. Se asumió la Coordinación del Sistema Universitario de Manizales-Zuma, alianza que tiene como fin reunir beneficios académicos para los estudiantes universitarios, promoviendo la educación superior de calidad. Por primera vez desde su creación, la Coordinación de Zuma está en cabeza de una universidad pública. Se aprobaron las Cátedras Pensamiento Crítico Caribe, para un conocimiento holístico e integrado de los ambientes marino-costeros y Cátedra Nacional Colombia Bioazul, Dos Mares, Un País, Territorios por Explorar, liderada por el Instituto de Estudios en Ciencias del Mar, CECIMAR. Con el apoyo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, José Benito Vives de Andrés, INBEMAR y la Corporación Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, CEMARIN. La sede Orinoquía y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, realizaron una Alianza para la Innovación en el Territorio, la Equidad e Igualdad de Género y el Fortalecimiento de Capacidades, que tienen como punto de partida la transferencia de conocimiento que involucra la capacitación en el Modelo de Economía Circular y Agroecología, que se desarrolla en la Granja Experimental El Cairo de la sede Orinoquía. Se obtuvieron grandes logros en el marco del Proyecto de Inversión Universidad Incluyente, fortaleciendo la cultura y las prácticas de inclusión con enfoque de diversidad y enfoque de género de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y con el apoyo del Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y el Observatorio de Asuntos de Género. Se formuló la Política de Discapacidad para el Municipio de Medellín y se puso en marcha el Observatorio de Mujeres y Género y la implementación del Plan de Divulgación de la Política Pública de Mujeres y Género del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La UNAL cuenta con 102 programas de pregrado y 367 de posgrado. 92 programas de pregrado y 72 programas de posgrado están acreditados. El 23% de los programas doctorales del país son de la UNAL, el 15% de los estudiantes de doctorado del país estudian en la UNAL y el 28% de los doctores graduados en el país son egresados de la UNAL. La universidad recibió el reconocimiento saber pro institucional por ocupar el tercer lugar entre 141 instituciones del país calardonadas con los mejores resultados en el ECAES 2019 y es la segunda universidad con el mayor número de estudiantes reconocidos con los puntajes más altos mediante resolución 022545 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Nacional de Colombia participó activamente en todos los focos temáticos de la Misión Internacional de Sabios, especialmente en el área de Ciencias Básicas y del Espacio, donde jugó el papel de Universidad ANCLA. 16 docentes fueron designados para representar a la universidad en los foros regionales de la Misión Internacional de Sabios. Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, asumió la presidencia de la Unión de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, UDUAL, que reúne a más de 200 universidades de la región. 18 equipos de trabajo que contaron con la participación de 133 docentes de la universidad conformaron la propuesta académica de expansión del Hospital Universitario Nacional de Colombia y se avanza en los estudios técnicos para la construcción de la infraestructura necesaria. Se realizó el registro de la marca nominativa UNAL en las 45 clases de productos y servicios de la clasificación de NISA, primera marca nominativa de nivel nacional de la Universidad Nacional de Colombia. La editorial UNAL obtuvo a través de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual sus primeros 50 registros de obras literarias editadas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El reporte de la empresa ServiMedios Impacto del COVID-19 en el consumidor colombiano del mes de mayo del 2020 reconoce a la UNAL como una de las cinco empresas de mejor manejo de la comunicación en medio de la coyuntura por COVID-19. La marca UNAL ganó el 60% de aprecio durante la contingencia y como una empresa que se mostró cercana y colaboradora con la comunidad en momentos de crisis. La UN Radio fue reconocida como uno de los medios de comunicación más importantes del país, consultado por los líderes de opinión nacionales. Las campañas Somos UNAL y Donaciones UNAL ganaron premios en Comunicación Digital, la TAM Digital. 2,706 impactos de noticias de agencia de noticias UN y UN Periódico en medios externos permitieron continuar como la universidad con más réplicas de información en medios de comunicación externos del país. 53,000 suscriptores en el canal institucional de YouTube de UN Televisión lo constituyen como el primer canal universitario del país. El 94% de los docentes de la UNAL tienen formación doctoral o de maestría. El 11% de los docentes universitarios del país con doctorado son de la UNAL. Se cuenta con 953 grupos de investigación. 618 se encuentran categorizados y reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCiencias. El 7% de los investigadores del país son de la UNAL. El 11% de las revistas en el índice bibliográfico Publindex corresponden a la Universidad Nacional. Se continuó con la evaluación de la Reforma Académica del año 2007 como insumo esencial para consolidar nuestras capacidades en formación integral, que incluye una evaluación de los programas de admisión especiales PAES y PEAMA. Se fortalecieron los grupos de estudio autónomo, GEA, que buscan desarrollar en los estudiantes su autonomía y la construcción de estrategias que promuevan el éxito académico. Y la Escuela Nacional de Pares Tutores, ENPT, que busca fortalecer los conocimientos y habilidades relacionados con los procesos de aprendizaje significativos de los pares tutores que brindan acompañamiento en los GEA. Se adelantó el proceso de renovación de acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. El proceso de autoevaluación institucional contó con la participación de 11,522 miembros de la comunidad universitaria. En octubre de 2020, el Consejo Nacional de Acreditación realizó la visita de evaluación externa, bajo la modalidad no presencial, con un equipo conformado por 24 pares evaluadores, 20 nacionales y 4 internacionales. En la sede de La Paz, Piloto de Innovación Académica, se creó el Programa Piloto de Admisión Especial con enfoque de género y de eficiencia en la asignación de cupos. Se está desarrollando el marco normativo para su implementación a nivel nacional. Se realizaron alianzas interdisciplinarias para crear el Parque de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias del Mar y el Centro de Innovación en Gestión del Agua, Territorio y Paz. Además, se creó el Centro de Excelencia en Geociencias en alianza con el Instituto Geológico Colombiano. Durante el trienio, se adelantaron convocatorias internas por un monto de 2.939.401.886 pesos y convocatorias conjuntas con actores externos por un monto de 2.450.158.406 pesos. Actualmente, 67 propuestas han sido aprobadas. Durante el trienio, se conformó el Plan de Acción del Sistema Nacional de Laboratorios SNL 2019-2021 para fortalecer las capacidades físicas, técnicas y tecnológicas. Se dotaron 100 laboratorios con la adquisición de 296 equipos y el mantenimiento y la calibración de 591 equipos. Se ha logrado la acreditación de 91 ensayos y 16 servicios de calibración en 14 laboratorios. En el marco del proyecto institucional UNAL Innova, se reglamentó el proceso de creación de emprendimientos spin-off dentro de la modalidad de extensión. Se radicaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio 33 solicitudes de patente o de registro de derechos de propiedad industrial, cifra récord en la historia de la Universidad Nacional. Entre 2018 y 2020, la UNAL obtuvo 55 patentes. La Escuela Permanente de Pensamiento Universitario ha profundizado la inmersión de la UNAL en discusiones de primer nivel en el debate público mediante el apoyo a las estrategias de creación de centros de pensamiento y el desarrollo de las cátedras nacionales, entre otros logros. En la actualidad, se han creado más de 20 centros de pensamiento que buscan aportar en la formulación de políticas públicas alrededor de los temas de interés. La UNAL asumió un papel de liderazgo en el Sistema de Universidades del Estado para la definición de un modelo de financiación estructural de las universidades públicas mediante la Asignación de Aportes de la Nación Sostenibles, que modifiquen a lo establecido en la Ley 30 de 1992. Este modelo pretende eliminar el déficit estructural de todas las universidades públicas, incrementar las plantas docentes, ampliar la cobertura con calidad y generar un mecanismo que financie más adecuadamente a las universidades de acá en adelante. Se promulgó la Resolución 10 de 2020 de la Vicerrectoría de Investigación, por la cual se expiden los lineamientos para la gestión integral de proyectos de inversión financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. 261 administrativos, 34 docentes y 86 estudiantes recibieron capacitación para gestionar este tipo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. De los recursos del Sistema General de Regalías provenientes de los acuerdos del Gobierno Nacional con las universidades públicas, se aprobaron 3 mil millones de pesos para la construcción del Centro de Producción Porcícola Paisandú de la Sede Medellín, 34 mil 440 millones de pesos para la construcción de la Fase 2 Tumaco Pacífico Campus, 3 mil 552 millones de pesos aprobados para la construcción del Laboratorio de Nuevos Materiales en Aislamientos Eléctricos y Energías Renovables del Campus La Nubia. A 12 proyectos con componentes de infraestructura y equipamiento en 8 sedes, se les ha aprobado un valor total de 59 mil 841 millones 602 mil 216 pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Así, a 31 de diciembre de 2020, la Universidad Nacional de Colombia contaba con 19 proyectos como entidad ejecutora del Sistema General de Regalías. Según el aplicativo GESPROI SGR, los cuales consolidan un valor total de 111 mil 425 millones de pesos del SGR. A través de sus cuatro estampillas, la Universidad Nacional de Colombia obtuvo entre 2019 y 2020 recursos cercanos a los 130 mil millones de pesos. En 2019, se creó la estampilla de la Sede de La Paz, que debe ser reglamentada por la Asamblea Departamental del Cesar. A través de la creación de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, DNED, como estructura organizacional de TIC y su iniciativa bandera Transformación Digital UNAL, la Universidad Nacional de Colombia ha logrado implementar la notificación de títulos electrónicos, la firma digital, la factura electrónica, la versión unificada de los sistemas SARA, KIPU, CIA y ERMES, la red secretarial, con mutadores virtuales y líneas IP, entre muchos otros avances que favorecen la modernización institucional. En la Sede de Bogotá, se inició la construcción del nuevo Edificio para las Artes, la recuperación del Edificio de Bellas Artes y se construyó el Edificio de Aulas de la Facultad de Ciencias. Se inició la recuperación del Auditorio León de Greif, se construyeron los Espacios de Bienestar y Cultura y se consolidó la recuperación del 44% de la malla vial. En la Sede de Medellín, se terminó la modificación de la Biblioteca del Bloque M5 y se inició la adecuación de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Humanas, el Laboratorio de Estudios Geográficos, el Laboratorio de Fuentes Históricas, las Oficinas Administrativas de la Facultad de Ciencias Agrarias. En la Sede Manizales, se culminaron los Edificios S1 y S2 y la adecuación del Laboratorio de Vibraciones del Campus La Nubia y la adecuación de las Aulas Interactivas y la Tienda Universitaria del Campus Palo Grande. En la Sede Palmira, se construyeron dos Edificios de Apoyo y Servicios para el Bienestar Universitario. Se modernizó la Biblioteca de la Sede y se remodeló el Auditorio Hernando Patiño Cruz. También se lograron avances en la financiación y la construcción de la Fase 1 y la Fase 2 del Campus de la Sede Tumaco y la modernización de la infraestructura física de la Sede Amazonía. En el marco de la actual crisis global generada por el COVID-19, la Universidad Nacional de Colombia ha jugado un papel fundamental ante la sociedad como ente asesor de las entidades estatales y como centro de innovación científico y tecnológico, permitiendo avanzar en la realización de pruebas en las grandes ciudades capitales, así como en las regiones. El Hospital Universitario Nacional brindó ayuda especializada a las regiones a través del programa Tele-UCI Solidaria. Además, se creó un fondo de emergencia, se adoptaron medidas académicas y de admisión especiales. El 63.8% de los estudiantes fue beneficiado con matrícula cero y hasta el presente se han entregado cerca de 2.000 tablets y planes de datos que todavía siguen vigentes. También se hicieron desarrollos en plataforma para apoyar la docencia remota. Al término de estos tres años de gestión rectoral, se identifican grandes retos para el futuro de la UNAL, que incluyen la aprobación del modelo de financiación de la universidad pública, la implementación del PLEI 2034, la presencia cada vez mayor en las regiones para consolidar a la universidad como un proyecto de carácter nacional y mantener su posición como referente de calidad de educación superior, investigación e innovación. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 CC por Antarctica Films Argentina